Bueno, bueno, que sepa Festival Vallenato Albeiro Liñán y Zubaya 51 Saludos de mi tío Javier Fernández Al fin hay en mi media naranja La morena de mi salvación Por la que juré que me ajuiciaba Y Dios caramba, me la mandó Por la que juré que me ajuiciaba Y Dios caramba, me la mandó Destino, yo fui aventurero Más no beso menos Y juro que la estoy queriendo en mi vida, mi amor Y Dios que me quite la vida Si es mentira esto De rodillas y con tristes manos Júrate el creador Ay, qué bonito negra es tu perfil Frutín bronceado, tierno y natural No me sincera, yo estoy todo así Para entregarme a ti y a nadie más Yo pinté en el cabo de la vela En la playa, nuestros corazones Una noche y guajira, mi reina Porque me acordé de tus amores Pero si al día siguiente temprano Y las olas quizás por envidia Lo que yo había pintado lo borraron Pero yo veía tu cara linda Y Dios, enamorado de ella Y Dios, que al mes enamorado Y así, un muestro y yo está ella Y así, que acopladito estamos los dos Un muestro y yo está ella Y así, que acopladito estamos Y en la sabana Emilio Núñez Como lo quiero Salúdame a Orlando Fabra Si tú no quieres saber nada de mí Tendré que marcharme Dejando enterrado Mis más lindos sueños Me iré contento Fijiendo estar feliz Y para no demostrarte Que está hecho pedazos Mi pecho por dentro Tus ilusiones ya son muy grandes Y ves pequeño Mi sentimiento Que pudo vernos Ayer de tarde Cuando escapamos Tú y yo contento Cual amor eterno Yo era el jardinero Y tú eras la flor ¿Dónde está lo bello De este mundo incierto? ¿Dónde está el amor? Y te dejes correr y volar Y así olvidar Tus labios de miel Si el sol se oscurece Si el sol se oscurece En mi andar Quizás se me nombrará Y a ti no te puedo olvidar Tan cerca de mí Tus labios de miel Me iré a vivir a tu lugar Quizás no me vuelvas a ver Y un amor sin par El del pollito Quintero Con su linda Irene Mendoza Wilmer González Y mi padrino El gallo blanco Pica, 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 carlocalos Que vamos a merengar Pica, pica, carlocalos Pica, pica, carlocalos En mi Mercedes me boté, y estuve en restaurantes finos Me puse vestido de lino, y muchachas bonitas lo sé Y Bali me puse en los pies, y yo era el rey de los amigos Pero ahora me quebré y nadie quiere nada conmigo Como de eso nada queda, quedo mal acostumbrado Que se quiebra, se quiebra, y nadie quiere un quebrado Antes me llovía la hembra, y ahora me he tirado pa' un lado Y hasta me dijo mi abuela, ve que no el gusto he quebrado Pa' mis hermanos, Gerson Castillo y el gran Mario Romero ¡Higüeya! ¡Gracias! ¡Gracias!